Soy un loco, ya lo sé, pero comprenda Que es mi modo simplemente de pensar ¿Y qué culpa tengo yo si está en mis huesos Esta forma un tanto extraña de cantar Las ventanas de hace tiempo están cerradas Porque hay normas y conceptos por vencer Alguien tiene que atreverse a dar el paso Y entre abrirlas para un nuevo amanecer Amuayote, Eñonjahua. Las ventanas de hace tiempo están cerradas porque hay normas y conceptos por vencer. Alguien tiene que atreverse a dar el paso y entreabrirlas para un nuevo amanecer. Amuayote, Eñonjahua. Amuayote, Eñonjahua.